¡Hola Rapsúpers! ¿Cómo están? Primero agradecerles por todo el apoyo que está recibiendo mi canal en serio. Y segundo, quiero aclarar que no he podido subir videos porque he estado en exámenes, pero sin nada más que decir que comienza el video. Estaba exhausto luego de lo que me hizo Edward en esa vez, pero yo sabía que tendría que tomar otro tren. Solo estaba a un tren más de mi casa. Yo lo sabía, lo había visto en el mapa de la estación. Mi casa estaba tan cerca, solo tenía que cruzar por ese desierto con Edward una vez más. Tenía miedo de hacerlo, me puse a reflexionar, pero vi que mis motivaciones eran más fuertes. Así que bueno, le pregunté a uno de los oficiales que estaban ahí y le conté mi historia. Él no me creyó y me llamó loco. Al parecer, ¿yo solo vi eso o qué? ¿Quién ahí está enterado de eso? Bueno, no lo sé. Ya estaba en mi vagón. La pesadilla comenzó por segunda vez. Por suerte, esta vez me había preparado más, ya que tenía una nueva revólver. Así que ahora tenía dos pistolas con las que defenderme. Primero empecé a buscar por mi vagón, por algunos recursos que me puedan servir. Los pasajeros parecían bastante tranquilos. Tal vez ellos aún no sabían de lo que se les avecinaba. Estaba buscando y buscando, abriendo las puertas, hasta que me topé con una puerta con llave. La pregunta es, ¿quién dejaría esta puerta con seguro? Pero a la lejanía, empecé a oír algunas pasas. Sabía que Edward había venido a por mí. Edward de la nada empezó a tirar fuego. Me quería muerto. Dios, empecé a correr. De repente, me quedé sin a dónde ir. Tenía miedo. Por un momento pensé en tirarme, ya que ya la vida no tenía sentido. Edward me quería muerto, ya que al parecer ahora tiene armas mucho mejores que antes. El tren estaba en llamas. Me empezó a quemar. Mi piel estaba en llamas. A duras penas podría mantenerme. Sentí mucho calor. Tenía muchas quemaduras, que seguramente serían de muerte. Sin pensármelo más, mientras corría, me empecé a aplicar algunas vendas. Al parecer, Edward se quiso oír un rato. Pero luego lo vi de nuevo. Empiecé a correr hacia el otro lado del tren de nuevo. Desesperado, sin saber qué hacer. Me seguía aplicando vendas. Pero al parecer no surtía en efecto. El misangrado no se detenía. Y Edward iba solo a por mí. A mí me quería muerto. Cien por ciento. Llega el final del tren, así que tuve que correr con todas mis fuerzas hacia el lado contrario de nuevo. Edward me seguía persiguiendo. Supuse que era hora de estrenar mis nuevas armas. Me pegó un manotazo. Que casi me deja desmayado. Él seguía persiguiendome, mientras yo le seguía disparando. Sin descanso. Por fin él se fue. Dios mío. El primer round que tenía con él ya me dejaba agonizando. Con las únicas fuerzas que me quedaban, fui a buscar en el tren más vendajes para poder curarme un poco. Y aplicarme algunos torniquetes para que deje de sangrar. Tenía muchas quemaduras. Pero sin tan solo haber terminado de decir eso. Edward se arrebentó y metió contra el tren de nueva cuenta. Sin que él me viera. Bueno, literalmente estaba al frente mío. Aquí en engaño. Cogí una de las balas que estaban ahí. Y empecé a dispararle. Pero él de a nada se empezó a balanzar contra mí. Estaba destrozando el tren. Mi nuevo arma le seguía disparando. El tren estaba completamente destrozado. Así que subí al techo con los descombros. Le empecé a disparar en sus armas para que tal vez se le rompieran. Pero nada surtía efecto. Yo ya no podía más. Edward me quedía muerto sí o sí. Empecé a correr y saltar por el techo del tren. Se me acababan los cartuchos. No sabría si podría sobrevivir esta vez. Gastaba mis cartuchos a lo loco. Encontré uno de los pasajeros que me empezó a ayudar. Y que él también tenía un arma. Me estaba quedando sin balas. Hasta que de pronto. Él se fue otra vez. Sabría que siempre habrían tres rounds. Solo tendría que sobrevivir. Un rato más. Mi casa y mi destino ya estaban cerca. El tren estaba a punto de llegar. Claro que el tren ya estaba hecho escombros. Ya no había nada que hacer. Me empecé a aplicar primeros auxilios. Pero él otra vez vino por mí. Arremetió contra el tren. Y mató a uno de mis compañeros. Y ya no había nada más que hacer. Estaba sangrando demasiado. Ya no podía. Vía borroso. Estaba a punto de desmayarme. Pero mis ganas de vivir eran mayores. Con mis cartuchos recargué. Y fui a donde Edward para plantarle cara. Él no tardó. Y también me empezó a plantarle cara. Y se me habían acabado los balas. Pegué el final. Estaba a punto de llegar. Solo tenía que sobrevivir un poco de tiempo más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Hasta que por fin Edward se fue. Y el tren llegó a mi casa. Estuve a punto de morir. Con mis últimas esperanzas. Le dije al chofer mientras sangraba. Y al conductor. Que todo era real. Que no se daba cuenta. Que estaba pasando. Y antes de desmayarme. Fui a una vivienda. Donde se lo expliqué todo al señor. Y sin más. Me desmayé. ¡Gracias!